Con una importante asistencia e interés del público, se desarrolló este martes, en Plaza de Armas de la Ciudad, la octava versión de la Feria de Promoción y Prevención de Salud, organizada por el Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de la Ligua. La iniciativa, realizada en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad, permitió a los visitantes hacer consultas de manera directa a los profesionales y además realizarse exámenes de presión y ejercicios para la tercera edad. De este modo, los profesionales del recinto asistencial atendieron todas las consultas requeridas por el público, dando a conocer los programas de salud sexual y reproductiva Chile Crece Contigo, Alimentación Saludable, Cardiovascular, Farmacia Popular, Vida Sana, Salud Bucal, Participación Social, Más Adulto Mayor Autovalente, Huerto Casero y Rehabilitación Quinésita. El director del CESFAM, Gerardo Arriagada, destacó que a partir de este mes de junio, las postas de las localidades de Vallehermoso, Longotoma y Costa se unen a los sectores de colores del Centro de Salud Familiar y comenzarán a recibir los mismos lineamientos del Ministerio y ejecutando de igual manera los programas de cuidados de salud a lo largo de la vida. Donde también le queremos mostrar a la comunidad que nos importa mucho el sector rural y hemos sectorizado, por lo tanto, al igual que en el CESFAM, a las postas. Así tenemos un sector Costa, un sector Longotoma y un sector Valle, Vallehermoso, donde cada uno de sus sectores tiene un equipo de profesionales que va a estar muy dispuesto a entregar las mismas actividades y las mismas ofertas de salud que se hacen acá en el CESFAM. En la actividad se efectúa una jornada de vacunación contra la influenza, con el fin de dar inmunidad a todas las personas que aún están sin protección contra el virus, además de reforzar la campaña nacional.